Muy buenas a todos, soy Daigui, vamos a partirnos la caja. Bueno, estamos aquí en el grandioso evento del Team Rocket, que bueno, es en el Monte Moon. Y si damos un paso ahí... Que guay es eso de escuchar la música bien, y no lenta como en el SoulSilver. Y es que en el SoulSilver era... ¡Pam! ¡Pam! Y iba así de lento, pero bueno. Para proteger al mundo de la devastación, para unir a todos los pueblos en la asolación, para denunciar a los enemigos de la verdad y el amor, para extender nuestros poderes más allá del espacio exterior, y así bien, sentir lo que ha traído a la luz, y a la luz, y a la luz, y a la luz, y a la luz. Prepárate para tener problemas imbécil. Bueno, queremos las piedras lunar. Bien, ahí el conjunto de piedras lunar. Bien, mola, mal ahí el concepto plural. Para potenciar nuestros Pokémon, ¿listo o no? ¿Para qué quieres piedras lunar? ¡Piedras lunar! ¡Para Unekans! ¡Piedras lunar para Unekans! Vamos a ver, Unekans y un Koffing, que yo sepa, no evolucionan por piedras lunar. Entonces, ¿qué vas a fortalecer en tu equipo con piedras lunar? Ahora, pregunto. Polusión. Me he perdido. A ver si aprende algo, tipo... Hacemos el último ataque. ¡Uh! ¿Acuántas? Dos. Perfecto, llegada cero. Bien, para ti las piedras lunar. Ya. Es tiempo de que el Team Rocket despegue. Es posible que hayas ganado esta ronda. Volveremos. ¡Qué pesados son, de verdad! Pesadillos, eh. Llegada Fintech. Ah, que hay, que salen pokémons de aquí. Que, que guay todo, ¿no? Bueno, vamos a cambiar a Wascout. No se puede, joder. Vaya, paso de pelear contra... Señor. A ver. Ay, pichi, pichi, pichi. Pichi, pichi, pichi. Vale. ¡Oh, tal, la canción! He notado la canción, también te digo. Dale, montamos un barretónel roca. ¿No creo? Tío, tío, ya basta Ya basta, tío, ya basta Daye Gozón de acuerdo a huida Vale ¿Servirá? No lo sé A ver, yo creo que Según el ratio No me va a ver a partir de aquí Perfecto, ya lo tenemos Ahora es lo del Lo del revivir, ¿no? Es decir, aquí el revivir Supongo Efectivamente Y luego ya para Para aquí Que, bueno, pues continuas Al fin y al cabo con tu labor humanitaria Me gusta mucho como han cambiado Los sprites de los montañeros, tío Mola mucho Vaya, hombre Pero, tío, ¿pueden salir los Geoduds de verdad? O al menos que Sanrio Aprenda ya la magnitud, tío O sea, con lo poco que sale Paras de normal, tío Vale, supongo que como en el anime No está el La cosa está del fósil Sino que está Lo de los El evento este de los Clefairis Supongo que aquí no habrá Evento de fósil domoni O sí ¿Quieres coger la piedra lunar? Tuve la piedra lunar Vale Me van a repetir el lema de nuevo Me van a repetir el lema de nuevo Qué pesado Ya ni me lo Ni me lo voy a leer, tío O sea, para Entréganos la piedra lunar Les coge los Clefairis Están usando metrónomo Causó explosión Madre mía Que te dé explosión ya directamente O sea, eso O sea, un metrónomo Que te dé explosión Encontraste la piedra lunar Los Clefairis deben orar Hacia la piedra Gracias por salvarlos El Team Rocket Ha sido el sueño de mi vida Encontrar la piedra lunar Un día viajaré a las estrellas Con los Clefairis Me alegro Fire y Clef 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 Por Fire y Clef Gracias por salvar al Clefairis Y Dayamo Me dan el antídoto Y salimos del Montemun Perfecto Ruta 4 ¿Ves? El Montemun del Sul Silver Era una mierda Yo ya lo he dicho Vaya Frambo Una PC Una PC que hace A ver ¿Qué Pokémon salen aquí? Imagino que Ekans Y los típicos ¿No? En plan Ratatapiti y tal Pero supongo que Ekans Será la novedad Siguiendo obviamente Las Las Entre comillas Normas De rojo Luego en Verde Hoja No sé que salía Pero Ya os digo Gente Nunca he jugado Entero Verde Hoja Solo soy de rojo Mankeys ¿Sale Mankeys? Pues no lo sé chicos Yo ya Total Un Ekans No lo necesito Ahora mismo Vine aquí Para conseguir La medalla cascada Pero me la dieron Sin luchar Así si gusto Obtener medallas Ojalá todos sean iguales Fáciles de conseguir Estas bicis No sé Son super caras No tengo el bueno bici Así que Un millón Sí Ahora corriendo bro Ahora corriendo Te lo compro La corriente es débil Omega Lul Supongo que si nadas Te Ves lo que Es un poco Más grande Me dicen por ahí Es un poco más grande El La tienda por dentro Que por fuera Pero bueno Vale ahí está el evento Mi mami Me va a llevar a ver A las sensacionales Hermanas de gimnasio Guay tío Me alegro Y no hay nadie Porque ahora Es la de la bicicleta La de la bicicleta de antes Que bueno Supongo que todo el mundo Conoce a mí Pero Hola Disculpa Disculpa Eres sospechoso Para mí Eh Oh Yo no soy La gente Mara De Ciudad Verde Esa fue mi hermana Si esto con mi hermana Entonces significa Que has tenido Algún problema Con la policía Tal vez Te detuvo Para pedir direcciones O quizás Te encontraste Una cartera En la calle Y se lo diste A ella O quizás Usted es un ladrón Que escapó De la cárcel Eh Con 10 años Que inteligente Es usted Señora Mara Eh Esa es tu carta De entrenador Bueno Eso es suficiente Para mí Lo siento Era sospechoso No tengo más remedio Que encontrar a estos A esos ladrones Lo extraño es que no se llevaron Nada de dinero Solo una máquina Industrial Y una manguera Manjera Gigante No tengo tiempo A jugar a las adivinanzas Contigo Así que largo Murmuro Murmuro Han robado de La tienda Ladrones Todos me van a decir Eso Todos me van a decir Lo mismo Lárgate joven Pero como que me largue A donde A donde A donde me tengo que largar Que alguien me explique A donde me tengo que largar O sea Que tengo que hacer ahora Cual es el motivo De mi existencia actual O sea A ver O sea No tengo corte De primeras Segundas aquí Pues no Le da la bienvenida A mi tienda de bicicleta ¿Qué tenemos que hacer? Robadora Tiene a ladrones Pero ¿Qué hay que hacer ahora? Ekats Lo he dicho Vale Pues finalmente Sí que Sí que aparecían Así que Pues obviamente Lo voy a capturar Pero Ash Grey Vamos a buscar Ash Grey Ash Grey Guía Ahí está Vale Ciudad Verde Aquí Ruta 6 Ruta 6 Ciudad Verde Ahí O sea Ciudad Verde Ciudad Celeste Yo también Al llegar Encuentras a la policía Junto en las casas Te informan que habrá habido Un robo En el gym Encuentras las Que no Que no Que no me aparece eso Que me aparece Nadie O sea Nadie No me aparece Nadie Es decir Al llegar Encuentras No sé Pero es que es una chuminada Porque no lo encuentro Pero vamos a ver O sea En el gimnasio Te encuentras a las No sé qué Sisters Pero qué Sisters Ni qué Sisters Aquí no hay nadie No sé No sé Me estás diciendo Que se puede Nadar Y luego se Bugea Esto Esto La vida Hola Señores Soy De pueblo Paleto Y puedo nadar Vale, no voy a No voy a buguearlo No voy a buguearlo Pero vamos que A ver Daisy ¿Eh? ¿Estás buscando al líder del gimnasio? Te encuentras frente a ella Somos los entrenadores del gimnasio de Ciudad Celeste Pero no tenemos ganas de luchar nada más Nos dieron una paliza tres veces y días por los entrenadores de aquel lugar Llamado Pueblo Paliza Todos nuestros bocón se encuentran en el centro Solo tenemos un Goldin, así que no tiene mucho sentido luchar con él Sé lo que quieres Una medalla cascada Esto es lo que quieres, ¿verdad? Toma, aquí tienes Después de todo, una medalla es una medalla Muy bien, Daisy Si no quieres luchar con él, lo haré yo por ti Soy el líder del gimnasio de Celeste También soy la cuarta hermana sensacional ¿Querrás decir las tres hermanas sensacionales y la perdida? La hermana pequeña ha vuelto No esperaba verte tan pronto Esa niña de boca grande que dijo que no volvería hasta que fuese una gran entrenadora Pokémon Misty se fue fingiendo Que quería ser entrenadora Pokémon Porque no podía compararse con nosotros Porque obviamente somos más talentosas y bellas Bueno, ella es la única con Pokémon Mucha suerte hermana pequeña La necesitarás Venga, vamos a ver El Silla al final, tío Yo quería la medalla Ya, ya, ya Lleva nuestro A ver, Misty Eh, Pikachu consigue una amiga Misty Mejor sacarlo de mi equipo Una caja Una caja ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Vale, a ver, a ver, a ver Tengo planta, ¿verdad? O sea Pero... No No estaba pensando en luchar contigo hasta que me... ¡Pero que no le he beleado! Me cago en todo Que no le he beleado Estamos todos Somnífero Que no le he beleado, tú ¿Pero qué me estás contando? Que yo no tenía en cuenta esto Que no le he beleado Pero bueno A mí te digo Les estoy dando un poco para el pelo, ¿no? Y al cabo Vale Vamos a sacar a... Nuestro amigo Rinalgo Porque... Este en teoría no tiene nada de tipo ese tipo Y ahora, espérate Que se viene Don Starmis, ¿verdad? Claro Bueno, pues a ver qué hacemos con Don Starmis Al 19 A ver Tío, tío, tío Vale, me ha dado tiempo a tirarle un... Pero parece que no funciona, tío Y lo fallo yo Y lo fallo yo Le he tirado un ataque arena Y lo fallo yo ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando, chaval? El ataque arena Me están diciendo que vale para una mierda Vale, gracias Madre mía, tío Madre mía, tío Pues nada, ya he perdido Vale, genial Normal Si es que a ver La idea Lo que es la idea, gente La idea Se llama levelear O sea, es La idea Se llama levelear Que me dejen levelear antes de... O sea No sabía que no te dejaban nada En... No, o sea Yo pensaba que cuando quitabas al Pikachu De... De... De la caca Pues... Al menos Te dejaban un mínimo momento Para... Para prepararte, ¿sabes? No... No de decir Dejas al Pikachu ya directamente Y fuera Y no... No preguntes más No hagas más cosas ¿Para qué? No Tú has dejado al Pikachu Ya no... ¿Para qué caramelos? No, para... Caramelos Eso es una mierda Que yo tengo en cuenta, ¿vale? Yo lo tengo en cuenta, gente Yo lo tengo en cuenta Gente Ahora mismo no Supersónico Padre La cosa es Oiyino Oiyino tiene que ser leveleado Porque así Es el que importa, ¿no? Es el... Es el real Siempre y cuando aprendas algo Dime que no aprendes nada, amigo Dime que no aprendes nada Y ya, pues Literalmente podemos Perturbarnos Qué guay es la vida, tío Chupa vidas Qué gran ataque, tío De verdad, es Y para eso un Paras, tío Para eso un Paras de mierda Para eso necesitamos un Paras, tío Bueno, Pichotto al menos Puedo hacer algo más Un Pichy Así que evoluciona Y grande Amarillo, grande Pues nada Ya están leveleados todos Menos Rinalgo Que le quedan tres niveles Golpes furia Pero para qué Golpes furia Eso es una mierda Eso no tiene consistencia alguna Eso no vale para nada Te lo dice aquí El amigo Torrente Vale, pues ya está Ahora sí Ahora puedo enfrentarme Contra usted Señora Misty Pero es que antes no Que sí Que tu bicicleta Hasta que no te pague Tu bicicleta Sigue esperando Que no te la va a pagar Ya te digo yo Que yo no te la pago Tu bicicleta es una mierda Tu bicicleta Pues tu bicicleta Te la va a pagar Ya ves Sí, sí Tu bicicleta Tú sigue esperando Por tu bicicleta Que va a aparecer Ya verás Como aparece Algo mía esto A veces aparecen A veces desaparecen A ver Tornado Con Pidgeotto Vamos a probar Con tornado De Pidgeotto Y ya A ver Tiene un ataque También te digo Bastante Bastante Tocho Ataque Ataque especial Pero vamos Viene siendo En este caso Va a ser lo mismo ¿Y por qué? ¿Por qué no uso esto? Tío Soy medio tonto A ver Chupavidas Grande máquina Vamos Chupavidas Cuánto le ha quitado Cuánto le ha quitado ¿Quieres problema? No tío Tío Que pesados Para extender El poder James El Team Rocket A la velocidad De la luz Sentíos interrumpir Señoritas Vamos a usar Esta manjera Para robar Todos vuestros Pokémon Deja que cure A tus Pokémon Para que puedan Luchar Contra el Team Rocket Ah Ya puedo sacar Al Pikachu Ahora ya lo puedo sacar Mágica Es la magia Gente Pues sinceramente Ahora no me apetece Sacar al Pikachu Considera una amiga Y no quiere pelear Pikachu Asqueroso ¿Te imaginas Que se le puede dejar En la Esta Bueno venga Pokémon de agua Tiene ventaja En el agua Pero si echamos En el agua Fuera Entonces serán débiles Y nuestros Pero como vais A pelear Contra mi Desde allá Si estáis En la mierda O sea La Ekans Fuera Perfecto Un grande De la vida Ekans Tío Ha sido muy bueno Ha sido muy guay Y Tiki Taka A ver Diego Tú Tan grande Y tan bonito Que eres Que consideras Amistito amiga Ya no te le he peleado A ver que haces Diego A ver que haces Ay que se ha envenenado Es que sinceramente Diego Te he cogido Asquillo ¿Por qué? Porque es que no puede ser Ay como le considero Mi amiga No voy a pelear No 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 Aquí se pelea Aquí Aquí las batallas Pokémones Son las que molan Tío O sea Es hora de centrifugarnos Sí Pero no nos limpiaremos Nunca No Vais a ser sucios Parece que el Team Rocket Despega de nuevo Sí Siempre En realidad Nunca hemos llegado A terminar nuestro combate Pero ahora sé lo fuerte Que soy Voy a trabajar duro Y me convertiré en una gran entrenadora Pokémon Del tipo Guapaguloso Bueno pues se ha acabado El episodio Así que En fin Vamos a hablar con ellas Si esa fue una gran batalla Te entregamos esta medalla Bueno Nos la Y pan Me la merezco Me la merecía ya Con el SEAL Directamente Y una MT 03 Ah Somos las famosas Además Hacemos auténtica No sé qué Lo siento Pero si quieres Una entrevista Vale La de siempre La TV Vale Vamos a dejarlo por aquí Vamos a curar Y Vale Diego Fain Me da igual Si es que es un mierdas Es un mierdas Es un mierdas Diego Cacas Ay Hombre Aquí la Aquí Ay Me resisto Porque es mi amiga No 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 Hombre No te lo permites Te voy a levelear Pero que sepas Que sepas Que el Paras Está a punto de salir He estado a punto De dejarte en la PC Pero por si acaso Había un evento contigo Que lo sepas Vale La cámara ha llegado Por Diego Y Adiós Adiós